Hola chicas y chicos, seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día, en esta ocasión hablaremos sobre el combate estelar y el co-estelar del UFC 245, presentaremos un análisis y las reacciones a estos dos grandes combates, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo empecemos. Después de una acumulación acalorada y una pelea convincente, Kamaru Usman sigue siendo el campeón de peso welter del UFC, con el reloj marcando 4 minutos y 10 segundos de la quinta ronda en el evento principal del UFC 245 el sábado en la noche, Usman 16-1 en las MMA y 11-0 en el UFC, terminó con el excampeón interino Colby Covington en el Timo Villarena en Las Vegas. Cuando Covington salió con el tema de la WWE, The Court and Goal se encontró con abucheos y de dos medios de la multitud, aunque el controvertido competidor también tenía una notable participación de seguidores. Por su parte, un Usman tranquilo, fresco y sereno, hizo la caminata en segundo lugar, envuelto en la bandera de Nigeria. Cuando llegó el momento de pelear, los dos combatientes, que no tocaron guantes al principio, dieron a luz. Conocidos por sus habilidades de lucha, no se intentó ningún intento de arribo. Covington estableció un ritmo frenético en el primer asalto, mientras que Usman fue más calculado con sus golpes. Después de tres rondas de puñetazos de ida y vuelta, Covington informó a su esquina que creía que se había roto la mandíbula. Tras la repetición, una derecha muy dura era probablemente la culpable. Luchando contra el dolor en la cuarta ronda, Covington mostró un corazón tremendo, atordió a Usman en múltiples ocasiones y cavó profundamente para regresar a su ritmo de la primera ronda. Con la pelea relativamente cerrada, no había un líder consensuado entrando en el quinto round. Podría haber sido la pelea de cualquiera. A mitad de la ronda, Usman mostró temple y comenzó a aterrizar algunos de sus golpes más duros de la pelea. En una secuencia salvaje, en el quinto round, Usman golpeó a Covington dejándolo caer a la lona. Covington sobrevivió, pero solo por un tiempo, pronto se encontró con más golpes duros del campeón, cuando un Covington ensangrentado, maltratado, hinchado, se aferró más o la pierna. Los puños de martillo de Usman terminaron la pelea. Ante la detención, Covington, ensangrentado y maltratado, protestó, pero fue en vano. Después de la pelea, Covington dejó la jaula y corró hacia la parte de atrás, no dio una entrevista posterior a la pelea. Por el contrario, Usman tomó un camino alto. El campeón celebró su victoria, pero también dirigió su atención a una tragedia que su familia había sufrido recientemente. El hermano de Usman, Mohamed, un peso pesado profesional de las MMA, perdió a su hijo en un accidente por ahogamiento a principios de este año. La victoria significa que Usman ahora ha ganado 15 salidas seguidas. Invicto en el UFC, Usman ahora tiene victorias sobre Covington, el excampeón de peso welter, Tyron Woodley, el excampeón de peso ligero, Rafael dos Anjos y Demian Maya, entre otros. En cuanto a Covington, la pérdida es solo la segunda de su carrera. La derrota rompe una racha de 7 peleas ganadas que el estadounidense estaba montando en el UFC 245. Antes de la derrota ante Usman, el producto del American Top Team estaba intacto fuera de una derrota en 2015 ante Woodley Alves. Por la garganta, los Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.